Hola amigos, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy José y estoy en Mr. Nietzsche Parpán y vamos a por el más deseado, el top 5. Sí, me voy a mojar, os voy a dar el top 5 de las fragancias de 2022 que más me han gustado. Se me ha hecho complicado porque ya sabéis que yo no soy muy de top, de decir que son mis favoritas porque para mí siempre el mejor es el que está por llegar. Yo tengo esta afición de sorprenderme, no me gusta vivir en el pasado ni tengo esa nostalgia olfativa, pero bueno, os voy a decir cuáles son los que más disfruto a día de hoy, cuáles son los que más he disfrutado cuando los conocí y vamos a empezar. El primero va a sorprender porque va a decir esto, José, esto no es salvaje, esto no es nuevo, esto no, ya, pero creo que ofrece una alternativa en el mercado actual que hay que tenerla muy en cuenta tanto por el precio y mililitros. Os lo he dicho muchas veces que es Jaltán de Parfum de Madrid. ¿Va en la línea de Uffo Grainer? Sí, de Glistering también, pero es que ambas fragancias son más caras que estas. Este tiene un toque más fresco, más versátil, menos picante, terroso de la nueve moscada, aquí nos da un praliné ahumado dulcecito, cremoso. Va en esa línea con ese toque de cítrico, en ese toque también picantito, ese toque de azafrán. Al final una fragancia que va en ese toque de Uffo igual, pero que creo que en 273 euros, que vale 125 mililitros, creo que es una alternativa que yo creo que ya se posiciona por encima de las otras dos anteriores mencionadas. Por mucho que las diferencias olfativas sean mínimas. Ojo, mínima no me refiero porque sea un clon, porque cada una va a un lado diferente. Glistering y InfoGrain si son clavadas, pero esta sí tiene un toque diferencial sobre las otras, inclusive más versátil. Tendrías que probar la cual te gusta más, pero en este punto de mililitros y precio, creo que es la mejor alternativa a día de hoy, para mí sin duda. Así que una gran alternativa de Parfum de Marley. Esta sería la primera fragancia. Y vamos a ir con la siguiente. La siguiente, vamos a ir con esta. Pues un cuero que es diferente, que no se toca animálico, prácticamente real, que te transporta. Corpus Ecus de Naomi Goscis. Una fragancia que evoca pues a ese recuerdo de su caballo, ¿no? Cuando le cepillaba esa silla de montar. Tienes ese toque sucio, alquitranado, ahumado, de ese toque de abedul. No llega a ser ese alquitrán de abedul, pero sí tiene esa parte de abedul ahumadita, con ese cuero, esa gamuza animal, pero ojo, muy suave. Da la sensación de estar acariciando ese caballo con su pelaje, con su silla de montar. Esa sensación es espectacular. Pero todo llevado a un refinamiento total. O sea, aquí no esto no es nada desagradable, no es animálico. Tiene ese toque sucio, ojo, pero no es una sensación que piense yo que para mí sea desagradable. Tengo fragancias infinitamente de cuero que te pueden dar esa sensación desagradable, pero esto es que está llevado a una elegancia espectacular. Mortal. Corpus Ecus de Naomi Goshi. La siguiente fragancia, pues a ver, es la misma. Tampoco te creáis que es un orden especial, así que... Estrat Noir de Lyside. Sí, una fragancia que sale alcanforada, picantita, ahumada de que sale, con esos toques picantitos especiados también, pero que sobre todo según va secando, con esos toques animáticos, suaves, hace que sea una fragancia súper envolvente, elegante, misteriosa, con un toque pícaro, pero que según va secando se va poniendo esto sensual. Esto es espectacular. Esto... Sé que muchos de los que habéis probado, esto se ha convertido en la fragancia especial de vuestra colección. Tenéis esto como referente cuando queréis algo bueno esto y ahora ya superar a esto, o sea, ya la cosa se pone jodía. Porque esto huele mortalmente. No me voy a extender porque está también la reseña hecha. De Strat Noir. Elegancia a otro nivel. Si buscas algo con misterio, elegante, para salir de noche. Esto es diferente. Esto es pícaro. Esto es acojonante. No es más. Strat Noir de la casa del Isidre. La siguiente, pues... ¿Qué quieres que te cuente? Ud. Ud de Cambodia. Ud Thai. No te lo voy a decir, pero es que te va a dar lo mismo. Azafranca, tamomo, incienso, champaca, comino, almizcle. Toda la alegría para el cuerpo. Picantito. Arsalam de print. Esto no voy a fallar. Este Ud, como os he dicho, es de los mejores que he probado, sino el mejor. Entrado en el Ud en su... Digamos, en su forma más animal. Esto es espectacular. Me parece súper refinado. Aunque tenga ese golpetazo animálico cuando sale, que te va llevando sobre esa parte ahumadita, picante, incensada. Pero se va poniendo súper refinado. Esto huele. Obvídate. Sí que es un Ud animálico chulo. Que no llega al nivel ojo de The Night, de desagradable, ni al de Santi y Burgas. Que son aromas mucho más desafiantes. Este tiene el toque animal, sí. Pero esto según va evolucionando, como os dije en el top de casas. La magia que tiene print es que te hace el equilibrio y tú estas notas tú la leerías y dirías que se lo eche. Pero es que esto se queda refinado. Ojo, tiene ese toque animálico. Esto si es una fragancia que si no te gusta luz, ni se te ocurra ni acercarte. Pero si eres de fragancia de un tipo vórnico, esta vas a flipar en colores. Cosita fina, Arsalan de print. Y vamos a terminar con... Si es que esta me voló los sentidos del principio desde que la probé en la muestra. Es diferente, te transporta y cuando piensas que has visto todo lo marino y que has conocido todo lo diferente, vienen y te sacan esto. Me alucina de Lefra. Una fragancia que evoca, pues para mí, un mal gris, donde tienes esa bruma, esa sensación de estar en un puerto mirando al horizonte, donde te encuentras ese golpe del oleaje contra las rocas, atreviendo esas algas, esa parte sucia e incluso animal. Espectacular. Para mí, una fragancia que recrea perfectamente esa sensación, como digo, de puerto, con un golpe animálico, ahumado, gris, esa niebla marina, ese toque acuoso, esa madera flotante que golpea en la orilla cuando llega, esa humedad, esa sensación verde, esas algas. Es espectacular. Una fragancia que transporta, que te lleva... Así desde que ole Pinocho cuando juega con Pepito Grillo, o sea, perfectamente. Espectacular. Me alucina de la casa de Lefra, la fragancia marina por excelencia en mi colección. Espectacular. Pepinazo. Y vamos a terminar con dos menciones especiales, porque eso tiene que estar aquí, a ver. ¿Cómo no? Pues primero, vamos a sacar esta, venga. Interestelar Mocha, lógicamente, porque mi fragancia, porque la conozco de primeros de año, como dije, desde abril ya la tenía en mi colección, ya tenía el vial, por diversos motivos no salió hasta octubre, ya no me acuerdo cuando salió a la venta. Una fragancia que es espectacular, y no porque sea mía, pero es que huele muertemente, que es que te cuente. Donde está esa parte que representa, pues, lo que es mi canal, lo que soy yo. Esto es un recuerdo que quedará de esta aventura, y esto tiene que estar aquí, por cojones, que te cuente. Por aroma, por lo que significa, porque es una creación que es totalmente diferente a otras fragancias, porque apuesta por algo distinto, una fragancia gourmand frutal, pero que tiene un toque alicolado, con un cafecito totalmente diferente al que se hacen otras fragancias. Es toque cremoso, de la ciruela, el toque de cacao sensual a reventar. Un recuerdo, pues, de Mr. Nietzsche Parfum, que quedará para siempre, y como no, tenía que estar aquí, por lo que significa, por lo que huele, y por lo que es, un perfumazo mortal. Así que un beso para Jorge, para Ricardo, por esta fragancia, esta oportunidad de tener yo mi fragancia, y el día de mañana recordarlo, pues, mortalmente. Así que, esto tiene que estar aquí, y vamos a terminar con, la otra fragancia que sería, Baby Cat de Isa Logan. ¿Está aquí otra vez? Sí, porque es que esto, no conozco a nadie que me lo haya olido, que no diga, dime lo que es eso, dime lo que es eso. Una fragancia de vainilla, que es la sensación, todo el que viene a mi casa a prueba, dice, dame un poco, que quiero dame un poco, esto es espectacular, esto huele mortalmente, vainilla picante, con azafrancito, con su incienso, macarrones con chorizo, cuatro notitas bien tiradas, pero cuando está bien hecho, bien equilibrado, pues, hacen cosas que la gente, pues, lo goza, y que llaman muchísimo la atención. Esta es de las fragancias que, no falla, que más me está sorprendiendo, y que sobre todo, como digo, no deja a nadie indiferente, y esto es que lo huele, se quiere acercar, y quiere más. Cazadores de cumplidos, esta es la de 2022 para vosotros. Cosita fina, Baby Cat de la casa Isa Logan. Así que, bueno, gente, estas serían, pues, las, las fragancias del 2022, que más me han gustado, que más me han sorprendido, y espero que paséis un buen fin de año, que lo paséis genial con la familia, y el próximo año nos veremos con muchos más vídeos, y os lindo mortalmente, y lo sabéis. Así que un fuerte abrazo, y hasta el año que viene.